saludos y bienvenidos a su canal mi diario de jardín estaremos hablando en esta ocasión sobre las calanchoe hablaremos sobre la calanchoe brosfeliana veremos su ficha informativa esta calanchoe que te estoy mostrando parece un pequeño arbolito se conoce científicamente como calanchoe brosfeliana también tenemos la calanchoe la cianata si quieres que tu jardín se llene de color te muestro esta hermosa planta seguramente la conoces pero estoy fascinada con estos colores es una especie del género calanchoe en endémica de madagascar es una planta crasa veremos su ficha informativa el ambiente donde se desarrollan es un ambiente cálido con un grado de humedad estable ya que no soporta la temperatura por debajo de los 10 grados centígrados requiere un sustrato para suculenta con la diferencia de que éste sí puede llevar la tierra orgánica por ello la calanchoe no necesita que se entierren mucho en el sustrato pero si gusta de uno con bastante materia orgánica y aireación así que el preparado que realizamos en la lista de reproducción de jardinerías para principiantes le va muy bien te invito a ver cómo se realizó este sustrato este contiene nitrógeno calcio fósforo potasio y magnesio también le agregamos algo para la aireación así la planta puede extender sus raíces entre otros beneficios el riego que requieren estas hermosas plantas es de manera regular ya que se le aplica la misma técnica que hacemos con las plantas crasas suelen ser muy sensibles al exceso de agua debemos tener cuidado si la hemos colocado en maceta asegurarnos de que no acumule agua en la base de la maceta estaría genial si le colocamos un plato en el fondo de la misma no debemos de descuidarnos debemos de encargarnos de eliminar el agua sobrante en cada riego la variedad de calanchoe se coloca comúnmente en jardineras pequeñas para dar colores al jardín esta calanchoe es utilizada también para eventos tanto como cumpleaños como fiestas familiares la utilizamos muchas veces para colocarla en centros de mesa por su porte bajo por ello para que siempre tenga flor te daré algunos tips importantes para mantenerla floreada bien sabemos que el verdor de las plantas se debe al cuidado específicamente en el sustrato también juntamente sus raíces y por último la iluminación que cada una de ellas deben de tener para mantener su vigor este más sin embargo pueden también observarse en algunos abonos o fertilizantes que utilizamos para avanzar lo que es la coloración en sus hojas y también las floraciones en las mismas espero que esta información sea de agrado para mí esta calanchoe brosfeliana es de varios pétalos recuérdense que les decía que está está el hecho de que aparezca una brosfeliana de cinco pétalos y también tendremos una brosfeliana de varios pétalos esta las he visto en diferentes tonalidades en un rosa más pálido y en un amarillo así de varios pétalos entonces lo más importante que tomemos en cuenta a la hora de cultivar esta planta como les había dicho que su sustrato no esté encharcado que sea un sustrato suelto específicamente aquel que utilizamos a la hora de cultivar nuestras suculentas y que el ambiente donde la coloquemos sea semisombrío ella debe recibir sol porque es la forma en la que ella echa nuestras florecitas pero también en el sol no debe de ser muy intenso porque quema sus hojas y las coloca en un tono marrón oscuro y no es lo que queremos queremos una planta con hojas vivaces y con flores hermosas si eres de las que compra sustrato en las en las tiendas de jardinería para plantas de interior estaría bien sólo recuerda regar algo de fibra de coco esto le permitirá drenar mucho mejor algo importante que yo quiero comunicarles es que cuando nosotros vayamos a quitar el ramo de flores obviamente que ya estén secas que ya las flores no estén así como éstas que hermosas están dios mío me encantan cuando ya no tengan las flores entonces quitamos el tallo si el tallo está grueso ella me ha dado raíces he podido cultivar plantas si el tallo está grueso aunque tengan las flores secas lo que hago es que lo limpio luego de que ya él tiene sus raíces yo lo limpio y queda otra planta de la misma de lo contrario pues si queremos cultivar nuevas plantas de la misma así poder tener un caminito de ellas con un con un pequeño fragmento prácticamente de 3 de 6 centímetros así como este que te estoy mostrando un fragmento así de este tamaño podemos cultivar fácilmente otra planta de esta calanchoe y tendremos entonces esta hermosa planta en varios lugares de nuestra casa me conmueve el cultivar en macetas pero con estas plantas el cuidado sobre plantas de interior o exterior en macetas es riguroso aunque realmente debemos de tomar los cuidados iniciales si decides cultivarla en maceta o el jardín lo que necesitas saber es que debe de haber un buen drenaje y que la tienes que colocaras en mi sombra el abono que le vamos a agregar es cada 20 días realmente a mí me sale bien el cultivo en maceta si la tuviera directamente al jardín crecería mucho más y su floración sería mucho más abundante estoy realizando unas mejoras en el área del jardín especialmente para las suculentas estas plantas me están llamando la atención así que colocaré estas calanchoe y las mantendré podadas para que siempre se vean de por debajo la mayoría de las variedades son arbustos son plantas tipo cactus que acumulan agua dentro de las hojas por ello siempre les repito no nos excedamos con el riego asegurémonos de que éste sea prudente el sustrato de trasplante puede ser también el sustrato especial para plantas de interior como les había dicho regaremos de forma periódica procurando mantener este sustrato solamente húmedo pero no encharcado ya que al ser una planta grasa suele succionar con mucha facilidad los nutrientes del sustrato pero si nos excedemos esto puede llegar a podrir la planta el abono será rico en potasio eso hará que la planta se mantenga más robusta es bueno que coloquemos cada una de estas observaciones en nuestro diario del jardín así no nos vamos a pasar desapercibido el tiempo indicado para cada abonado esta planta la compré entrando en cuarentena hace aproximadamente mes y medio era una planta pequeñita me ha crecido bastante la floración ha disminuido por el hecho de que yo estoy esperando que crezca para que entonces abonarla para echar las flores pero me gusta que crezca porque esto me da la facilidad a que yo pueda entonces abonarla para echar las flores tomar y trasplantar para hacer más iguales de la misma yo tomaría un pequeño gancho como esto y lo coloco para que enraice y pueda entonces hacer una nueva planta de esta calanchoe que está también divina también podemos encontrar dos tipos de calanchoe brosfeliana se diferencian por los tipos de flores hay una variedad de flores sencillas y otras con flores dobles en el caso de la siñata te gustaría multiplicarla cierto pues para multiplicarlas utilizaremos hormonas de enraizamiento esto nos irá mucho mejor si no lo tienes en casa simplemente coloca el esqueje en agua hasta que enraice de igual manera existen aquellas que tienen unas manos divinas para sembrar este tipo de planta con solo colocarle en el sustrato adecuado estaría bien la época para realizar los esquejes es desde finales de primavera a principios de otoño con este gran variedad de colores y textura podemos realizar hasta coquedamas con esta planta es sumamente hermosa he tomado de la calanchoe roja pequeños esquejes de 6 centímetros los he colocado en esta maceta rectangular para así poder tener mayor producción de plantas nos valdría muy bien realizar la multiplicación inmediatamente podemos nuestra planta por esto emplear los trozos que quedan luego de la poda en un envase con agua para realizar la siembra estaría muy bien así que puedes colocarlo en tu diario de jardín tengamos cuidados con las plagas y las enfermedades es cierto que pertenece a las crasas y a las suculentas a la misma vez es una planta sensible suele ser afectada con mucha frecuencia por cochinillas esto se debe a los excesos de humedad empiezan provocando deformaciones en el crecimiento de las plantas se le caen las hojas se le coloca una borra amarilla o blanquecina en sus tallos y empieza el tronco a podrirse cada una de estas plagas y enfermedades suelen ser mortales para nuestra calanchoe los moluscos también devoran en secciones particulares nuestras hojas y los áspides o sea el tallo fresco que sale de la planta por ello siempre tenemos que tomar en cuenta prevenir la aparición de estos moluscos sé que has escuchado muchas veces la aplicación de plaguicidas sistémicos para las cochinillas y para las babosas pero en el canal mi diario de jardín te hemos indicado las formas en las que podemos combatir estas plagas sin necesidad de utilizar los plaguicidas para que nuestra calanchoe mantenga el porte barro y no solamente esto sino que pueda producir nuevas hojas es importante realizarle la poda e inmediatamente al mismo tiempo luego de la floración cuando estas ya están secas es importante también quitarlas así brotarán nuevas hojas en la planta y tendremos una planta más saludable esto nos llevará a colocar en nuevas macetas y nuevos sustrato pequeñas plantas de la misma por esto es importante que aunque a veces nos duela pues podemos un poco las plantas y le hagamos la poda de limpieza esta es la que conlleva la eliminación de hojas secas flores secas y ramas o algunas brotes que no están siendo utilizadas por la planta mas sin embargo lo que hacen es absorber la energía de la misma la energía de la misma la energía de la misma espero que esta planta te haya motivado para que compres una y la cultives en casa mi planta tienen bastantes años conmigo y ahora estoy motivada a la multiplicación tengo muchas de ellas ya solamente espero elaborar el sustrato para luego cultivarlas y así poder tener en cada rincón de mi jardín algunas calanchoe gracias por ver este vídeo gracias por compartirlo que dios te bendiga y te guarde y 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